Este es el paisaje de uno de los pueblos que hay en la provincia de Palencia. Este es el paisaje de los pueblos que hay en la provincia de Palencia. Y este es uno de los cultivos que más se cosecha en la provincia palenciana, el trigo y la paja. Ahí están ya los remojos ya hechos, viene por aquí la cosechadora y cosecha todos los campos. Cuando están largos ya los cortan y los hacen así en cubitos o en redondos o en cuadrados. Una de las energías que se cosecha por Palencia sobre todo es a base del aire. Se recoge la energía del aire a través de los molinos de viento, los típicos molinos de viento. También se cosecha maíz. En esta provincia se puede cosechar maíz, trigo o, o sea, pipas. O sea, girasol de pipa o girasol de aceite, de pipas de aceite. Y este año pues han plantado también maíz y ya están aquí ya con los hilos así marrones ya para cosechar, para recoger. Lo único que tiene que venir es la máquina que lo recoge. Así de largo está. Ya cuando los hilos de arriba, el pelo de arriba del maíz está así marroncito, ya está más o menos para recoger, para cosechar. Por allí está la presa. Hay un río donde se puede bañar y hay presa y canal.